Música Señores, buenas noches, soy Federico Galeano y les doy la bienvenida a Líderes. El líder invitado de hoy es el señor Raúl Vera Abogado, actual presidente del Banco Regional, actual presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay y expresidente del Banco Central del Paraguay. Con él vamos a conversar acerca de economía, de la crisis, del plan de reactivación económica y acerca de cuál es el rol del sistema financiero nacional en la actual coyuntura de pandemia. Como siempre, empezamos agradeciendo a las empresas que auspician líderes. Banco GNV Paraguay, aseguradora Yaciretá, Sentite Protegido, Dermacloss para que tu piel muestre lo mejor de vos y Megalab comprometidos con la excelencia. Luego de la presentación de nuestros oficiantes, conversamos con el señor Raúl Vera Abogado aquí en Líderes desde los estudios de Canal Pro. Música Aseguradora Yaciretá y General Seguro se fusionan y ahora somos más. Somos más los paraguayos que sí creemos, los que acompañamos tu crecimiento, los que estamos acá junto a vos trabajando en equipo. Ahora somos más los que siempre estamos cuando menos lo esperás y más lo necesitas. Dos empresas paraguayas, dos fuerzas nacionales que ahora son una. Aseguradora Yaciretá, ahora somos más. Ser ultra es descubrir que la edad debe marcar momentos, no mi rostro. Al final del día la crema noche protege el colágeno de mi piel y suaviza arrugas profundas, gracias a que contiene cronociclin e isoflavonas. Dermagloss Ultra Age más 50, llévate bien con el tiempo. Las mujeres vivimos haciendo malabares, pero cuando estamos estreñidas, todo se nos complica. Para esos momentos de estreñimiento, elige Ciroelax, ahora en su nuevo tamaño, igual de efectivo y natural. Ciroelax al acostarse, resultados al levantarse. Hace un tiempo buscaba algo que me ayudara con los dolores articulares que aparecen con la edad y que complican mi día. Decidí probar Finartrit Advance. La fórmula 4 en 1 más completa desarrollada hasta hoy, que ayuda a mantener sanas sus articulaciones. Con Finartrit Advance nunca dejes de moverte. Estoy en la mejor etapa de mi vida. Me siento como de 20. Volví a correr y para cuidarme tomo hidrolágeno todos los días. Así prevengo el desgaste articular, porque una cosa es tener 20 y otra cosa es sentirse de 20. Hidrolágeno, colágeno hidrolizado que alimenta tus articulaciones. Ya estamos en compañía del señor Raúl Vera, abogado, presidente del Banco Regional. Raúl, muchas gracias, un enorme gusto recibirte en línea. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí y conversar contigo igualmente, Raúl. Comencemos hablando acerca de esta actual crisis económica. La primera pregunta que quiero hacerle, Raúl, es la siguiente. ¿Qué tipo de crisis económica es la que estamos viviendo o transitando en este momento? ¿Estamos ante una crisis coyuntural de corto plazo, terminada la cual la economía se recuperará rápidamente a niveles de crecimiento pre-COVID? ¿O estamos ante una crisis estructural y que ya no va a ser de corto plazo, sino de largo plazo? ¿Qué tipo de crisis es esta crisis económica COVID? Bueno, yo creo que es una muy buena pregunta, porque al principio de la cuarentena, eso es a mediados de marzo, muchos pensábamos que esto iba a ser una crisis coyuntural, que podríamos tener una cuarentena de dos semanas, a lo sumo de 20 días, y que el impacto en la economía iba a ser bastante transitorio, porque hasta finales de febrero la economía venía con un muy buen ritmo de recuperación, prácticamente con siete meses consecutivos de incrementos estimados del PIB. Ustedes recordarán, vos recordarás, de que en enero el Banco Central hablaba de una estimación de crecimiento para este año del 4.2%. El Fondo Monetario en febrero hablaba de una estimación de crecimiento para el 2020 del 5%, y decía que probablemente esa estimación era conservadora, porque había muy buenos indicadores que sugerían una recuperación económica robusta después de un 2019, en donde el PIB tuvo una variación del 0%. Correcto. En el segundo semestre se recuperó la economía, después de un primer semestre que fue realmente muy malo. Pero sin embargo, hoy yo creo que existe un amplio consenso de que esta sí es una crisis estructural. ¿Y por qué una crisis estructural? Porque, en primer lugar, el impacto que tienen las finanzas públicas. Estamos hablando de que el impacto de la ley de emergencia y de todas las otras medidas de mitigación que el gobierno está llevando adelante, que puede llamarse como un impulso fiscal, más allá de que sea orientado al pago de salarios, que sea orientado al pago de desempleo, a obras públicas y demás. Esto está generando un déficit fiscal que podría estar en torno al 6% del PIB. Pero no es solamente un impacto fiscal. La economía, la estructura de la economía en su conjunto está muy impactada. Porque las cadenas de suministro cambiaron. No solamente a nivel local, sino también a nivel regional y a nivel internacional. Ok. Entonces, es estructural porque muchas medidas se van a tener que llevar adelante para no solamente encarar una reactivación económica en el corto plazo, sino que esa reactivación económica sea sostenible. Correcto. ¿A qué se le llama en economía la estructura de la economía? Bueno, en la economía básicamente, si podemos hablar, digamos, de dos ámbitos para describir, están las cadenas de valor y están las cadenas de suministro. Las cadenas de suministro son, digamos, es el flujo de todos los insumos y de todos los productos, de bienes me estoy refiriendo, desde su producción en los mercados primarios, en los sectores primarios, hasta su comercialización al consumidor final. Ok. Y están las cadenas de valor que van agregando, como su nombre le dice, valor a los productos primarios. Está el sector manufacturero y demás. El problema que estamos hablando acá es de que existe un cambio fundamental, no solamente en toda esta cadena de suministro, porque hubo muchos sectores económicos que pararon totalmente. Cierto. Entonces, esa cadena de suministro fue alterada en varios de estos sectores económicos, pero también hubo un cambio en la demanda, hubo un cambio en las pautas de consumo, porque hoy el consumidor individual y el empresario está consumiendo de una manera diferente de lo que consumía antes de la pandemia. Hoy la gente es mucho más cuidadosa con su gasto, porque se redujo el gasto discrecional y la gente, los individuos, están más bien enfocados a asegurar los gastos de primera necesidad o los imprescindibles. El resto sí puede ahorrar, pero el problema que nosotros estamos teniendo hoy es de que con la cuarentena hubo una caída en el consumo, hubo una caída en las ventas. Esa caída en el consumo y en las ventas llevó a una caída en el ingreso de las empresas. Esa caída en el ingreso de las empresas influyó también en el empleo. Exacto. Y un menor empleo otra vez afecta el consumo. Entonces, tenemos un círculo vicioso que tenemos que romper. Y para eso las expectativas van a ser fundamentales. Pero volviendo a tu pregunta, la estructura económica básicamente lo que sugiere es cómo los diferentes sectores están interrelacionados. ¿Cuál es la dinámica de la oferta o cuál es la dinámica de la demanda? Perfecto. Raúl, se habla mucho en estos días de que la economía es fácil de apagarla, pero muy difícil de volver a encenderla y de que recobre su dinamismo. ¿Por qué saliendo de la cuarentena va a tardar volver a recuperar ese dinamismo en la economía para que se reactive el consumo y eso recupere ingresos de las empresas que vuelvan a tomar a trabajadores? Bueno, yo creo que ahí lo fundamental son las expectativas. Las expectativas, sí. La recuperación económica tiene una condición fundamental que es la disponibilidad de recursos financieros como para poder sostener los costos fijos y para poder sostener los costos operativos básicamente. Hoy por hoy yo tengo la impresión de que la recuperación económica ya no depende solamente del estímulo monetario. Las tasas de interés de referencia del Banco Central están en 0.75. Pero lo que sí va a ser importante para recuperar esa demanda que está sugiriendo es que los individuos y las firmas tengan una expectativa de que la recuperación económica es posible. Hasta tanto eso no ocurra, la gente no va a consumir ni va a invertir. O va a consumir lo mínimo o va a invertir lo mínimo. Entonces, de ahí que es fundamental para la recuperación económica el control de la pandemia. Correcto. Porque hoy ya estamos viendo indicadores que pueden ser considerados positivos y que reflejan la importancia de la flexibilización de la cuarentena para la recuperación económica. ¿Indicadores como por ejemplo? Uno de ellos es la cantidad de transacciones en tarjetas de crédito y tarjetas de crédito. Si comparamos, si tomamos como punto de comparación la última semana de febrero de este año, la caída más pronunciada se observó entre la primera y la segunda semana de abril con una caída del 48% del total de las transacciones versus la última semana de febrero. Seis semanas después de la última semana de febrero. Así es. 48% de caída de consumo a través de tarjetas de crédito y débito. De tarjetas de crédito y débito. Hasta hace dos semanas atrás esa caída ya se había minorado hasta el 21%. O sea, lo que cayó 48% hoy está cayendo 21% siempre con respecto a la última semana de febrero. Correcto. Lo que sugiere de que la flexibilización de la cuarentena incidió positivamente para que aumenten las transacciones en el mercado. Otro aspecto también interesante es el indicador de actividad económica. El indicador de actividad económica estimado por los bancos centrales en abril sugería una caída del PIB del 12% versus abril del 2019. Probablemente este sea el segundo índice más bajo en la historia, o al menos en los registros de estimación del PIB. Al mes de mayo el Banco Central ya estima de que la caída está en torno a un poco más del 7%. Seguimos estando en terreno negativo, pero cuanto menos estos resultados sugieren de que estamos saliendo del pozo. Pero es una recuperación lenta. Muchos se preguntaban si esta iba a ser una recuperación tipo recorta, en donde iba a haber una caída abrupta. Y un rebote rápido. Pero la realidad nos demuestra que no es así. Por las expectativas, como bien dijiste. La recuperación de la demanda es lenta, porque las expectativas no se recuperan con la misma velocidad. Entonces hay una mayor cautela de los individuos y de las firmas para gastar. Y eso hace a que la demanda agregada todavía esté bastante deprimida. ¿Cuánto necesitamos entonces una buena noticia respecto a la aparición de una vacuna para recuperar la confianza y que eso impacte directamente en la predisposición de la gente y que las expectativas sean positivas? Raúl, una consulta. La economía paraguaya durante los últimos 15 años, 2013, 2018, quitando el 2019 que bien dijiste que tuvo un crecimiento económico del 0%, ha venido creciendo a un ritmo muy positivo. Creo yo que está en torno del 4,7, cercano al 5% crecimiento económico anual promedio últimos 15 años. ¿Cuánto tiempo vamos a demorar en recuperar ese ritmo de crecimiento? Yo creo que va a pasar un tiempo para volver a tener ese ritmo de crecimiento. Es probable que, y me refiero a un crecimiento promedio como tendencia, la estimación de crecimiento para el 2021 es del 5%, pero es un rebote como bien estás diciendo, mientras que 4% fue una tendencia observada durante los últimos 15 años. Yo creo que la recuperación va a ser lenta. Es muy difícil pensar que solamente en un año vamos a poder recuperar el mismo dinamismo económico que teníamos antes de la pandemia, porque la economía global cambió, cambiaron las cadenas de suministro a nivel global, hubo un impacto en el comercio internacional y anterior a la pandemia ya veníamos arrastrando también riesgos geopolíticos, como por ejemplo la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que afectó significativamente el comercio global. Yo creo que lo que vamos a ver en los próximos años, a diferencia de lo que vivimos durante los últimos 20 o 30 años, vamos a ver una reversión de la globalización, porque todos estos riesgos políticos van a exacerbar sentimientos nacionalistas, de proteccionismo y lamentablemente ahí quienes más perdemos somos los países que crecemos con una orientación hacia afuera. Exactamente. Y entre ellos Paraguay. Entonces, yo diría que vamos a tener una posibilidad de recuperación económica, pero va a llevar tiempo para que volvamos a tener un crecimiento sostenido del 4.5% durante varios años. Correcto. Si nuestro pronóstico de rebote es 5% 2021, nuestro pronóstico de caída 2020 está en torno al... De acuerdo al Fondo Monetario, esa fue la última estimación que escuchamos, es una caída del 5%. Correcto. El Banco Central todavía estima una caída del 2.5%, pero las autoridades del Banco Central ya anunciaron que revisarían hacia abajo esa estimación. Si se cumple el pronóstico del Fondo Monetario, el promedio 2020-2021 sería cero. El promedio anual de... Sí. Menos 5 más 5. Así es. Así es. Entonces, yo creo de que Paraguay está en mejores condiciones que otros países de la región para recuperarse. Pero son... Pero es vital recuperar las expectativas hacia el consumo y hacia la inversión. Ok. Sin eso, yo no creo que tenga mucha efectividad de que la política monetaria tenga una tasa de interés cercana a cero. Porque no va a ser un problema de financiamiento, va a ser un problema de demanda. Y eso es lo que hoy estamos teniendo. Correcto. Raúl, el sector financiero es un sector que está muy cercano al sector empresarial. A partir de los bancos, ustedes apalancan financieramente las inversiones y las empresas. Entonces, usted está muy cerca del termómetro que mide el nivel de confianza y los ánimos para invertir en el sector empresarial. ¿Qué dice ese termómetro en este momento? Hay mucha cautela, hay mucha incertidumbre, hay ciertos subsectores, como por ejemplo el de la maquila, que está empezando a dar señales de una muy buena recuperación. Pero la incertidumbre sigue siendo marcada. Entonces, y eso se nota también en la demanda de crédito. Hay muchos individuos, hay muchas personas, muchas firmas que no estaban demandando crédito, aun cuando las tasas de interés habían caído y aun cuando el mercado tiene una buena liquidez. ¿Por qué? Porque en un escenario de incertidumbre no es razonable endeudarse. Aún a precios de financiación atractivos. Así mismo. Entonces, el punto es de que, y dicho eso, si me permitís que volver al punto anterior. Otro indicador interesante que se dio también en el mes de mayo es un pequeño repunte en el ritmo de crecimiento interanual de la cartera de préstamo de moneda nacional. La cartera de préstamo de moneda nacional desde abril tuvo una tendencia decreciente por 12 meses consecutivos, con recuperaciones marginales en ese periodo de tiempo. ¿Te puedo interrumpir ahí, Raúl? Sí. Del total de cartera, dividiéndola en moneda nacional y moneda extranjera, esta cartera de préstamos en moneda nacional, ¿qué porcentaje representa del total de la cartera activa al sistema? Aproximadamente entre 55 y 56%. Ok. Perdón por la interrupción. No, 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 está bien. Entonces, te decía de que en el mes de mayo se observó un pequeño incremento de la cartera de crédito en moneda nacional. Y ya se está sintiendo un incremento en la demanda de crédito por parte de las personas y de las firmas. Correcto. El crédito de moneda extranjera, lamentablemente, sigue teniendo variaciones interanuales negativas, pero ya por cuatro meses consecutivos. Y eso tiene que ver con un aspecto estacional. Ok. Porque este es un periodo de tiempo en donde los agronegocios también cancelan muchas deudas, pero también es una cuestión de expectativas. Muchos mercados que tienen sus bienes denominados en dólares, hoy están muy retraídos porque no existe demanda de esos productos. Y no existe demanda de esos productos porque tampoco existe demanda de crédito. Como te decía, la gente no tiene un ánimo de gasto y mucho menos de endudarse en moneda extranjera. Correcto. Por eso se está anotando una caída todavía en términos interanuales de la cartera en dólares. El gobierno presentó un esquema o plan de recuperación de la economía. Y sobre ese plan me gustaría hacerle, Raúl, dos preguntas. La primera es su opinión personal. ¿Qué opina usted acerca de un plan que pretende invertir 2.513 millones de dólares para poder activar empleo a través de obras viales y obras también vinculadas con vivienda? Y la segunda pregunta es, ¿un plan en este contexto bien descrito por usted donde las expectativas van a marcar el ritmo de recuperación y no solamente los incentivos financieros? ¿Este plan es un plan que apunta a hacer crecer o es un plan que apunta a minimizar la caída? Yo creo que este es un plan que apunta a ambas cosas. Si nosotros no hubiésemos tenido el impacto fiscal o el impulso fiscal que tuvimos en las últimas ocho semanas, la situación en nuestra economía hubiese sido mucho peor. Eso hay que reconocer que fue muy importante. Y no solamente el impulso fiscal, fue también muy importante la reacción del Banco Central con adecuaciones, con medidas regulatorias de carácter transitorio y también con medidas de política monetaria que permitió estabilizar la liquidez en el sistema. Correcto. Ahora, este plan de reactivación económica está orientado no solamente a dar un impulso fiscal para el crecimiento a través de obras públicas, entre otras cosas, pero también está orientado a generar reformas estructurales. ¿Qué es lo que nuestro país necesita? Y ahí volvemos a la primera pregunta que había formulado. Exactamente. ¿Cuáles son esas reformas estructurales que el país necesita? Una reforma del servicio civil, una reforma de las contrataciones públicas. Estos dos son aspectos esenciales para aumentar la calidad del gasto público. También se necesita una reforma del sistema de pensiones. En Paraguay lo que más necesitamos son recursos a largo plazo. Porque muchos se preguntan, ¿por qué en Paraguay no existe o no se le financia a 20, a 30 años de plazo a las personas o a las empresas? Porque no hay depósitos a esos plazos. Correcto. ¿Sí? Exacto. El plazo promedio de los depósitos en nuestro sistema hoy es inferior a dos años. Empieza o empezaron a haber instrumentos de captación de recursos a 5 y a 7 años, pero los bancos no podemos financiar proyectos de 20 y 30 años sin gran parte de nuestros recursos. Son de corto plazo. Entonces, de ahí que necesitamos, por ejemplo, el apoyo a largo plazo de la Agencia Financiera de Desarrollo y de otros organismos a quienes nosotros cedemos créditos, pero en el exterior. Ok. Ahora, el punto, volviendo a la ley de reactivación económica, yo personalmente creo que varias reformas que están incorporadas o están incluidas en el plan de reactivación económica, van a ser claves para que la reactivación económica sea sostenible. Porque el impulso fiscal puede generar un impulso de corto plazo en la demanda agregada, hasta que termine la ejecución, por ejemplo, de las obras públicas. Pero la sostenibilidad de la reactivación económica va a venir por el lado del consumo privado. Si uno mira el PIB por sus sectores institucionales, el gobierno representa el 9% del PIB. Y las sociedades no financieras, o sea, son las empresas privadas, y los hogares representan el 78% del PIB. Y si vemos por el lado del gasto, el 64% de la demanda agregada está aplicada por el consumo privado. De ahí que es tan importante influir positivamente sobre las expectativas, pero para influir positivamente sobre las expectativas, se tiene que tener un buen plan económico, y se tiene que tener, digamos, certeza de que esos planes y que esas reformas van a poder implementarse. Yo creo que el plan de reactivación económica está bien orientado, pero va a depender en gran medida de que exista un pacto político entre los diversos sectores políticos para aprobar las reformas que sean necesarias. Porque el país va a salir adelante no solo gracias al Ministerio de Hacienda, no solo gracias al Banco Central, no solo gracias al sistema financiero. El país va a salir adelante cuando todos nos pongamos de acuerdo, y en ese sentido los sectores políticos cumplen un rol fundamental. Así mismo, así mismo. Entonces, si el gobierno presentaba este plan de reactivación económica solamente con las acciones de corto plazo, 2020-2021, y no incluía una de esas patas, que es una batería de proyectos, de leyes, superintendencia de seguros, ley de responsabilidad fiscal 2.0, reforma al servicio civil, reforma a contrataciones públicas, no hubiese inspirado la confianza que ha inspirado este proyecto por contener esas bases de soporte de largo plazo. Yo creo que el plan está bien formulado, la duda está en la capacidad de implementación por el consenso político que pueda haber para llevar adelante esas reformas. De ahí que hablo de que es importante que exista un pacto político, porque vamos a necesitar de todo para que la economía despegue. eso en su conjunto es lo que va a definir las expectativas positivas que necesitamos para que el consumo privado, que mueve el 64% de la demanda agregada, realmente haga sostenible esa recuperación económica. Correcto. Así que podría decirse que esto es algo positivo de esta coyuntura, porque a lo mejor ese consenso político de partidos, de sindicatos, para aprobar estos proyectos de leyes, en un contexto de no emergencia económica, tal vez hubiese sido un poco más difícil de conseguir. Es así, yo soy optimista, yo prefiero ver el vaso siempre medio lleno, creo de que existe un esfuerzo para generar opciones de política, pero es importante que exista ese respaldo también de las fuerzas políticas. Absolutamente, absolutamente. Raúl, antes de pasar a hablar acerca del rol del sistema financiero en esta coyuntura de pandemia, quiero hacer una consulta con respecto al dólar. Estamos un poco asustados respecto al valor del dólar y la pregunta es la siguiente. ¿Se espera ahora la intervención del Banco Central para que el dólar no supere la barrera de los 7.000 guaraníes por dólar o tenemos que empezar a hacernos la idea de que el dólar va a costar más de 7.000 guaraníes? Yo creo que el Banco Central está interviniendo en el mercado, está moderando el incremento del tipo de cambio vendiendo dólares en el mercado, pero con todos estos impactos que nosotros estamos teniendo, con un déficit fiscal del 6% y con el nivel de liquidez que existe, yo creo que es previsible un incremento del tipo de cambio de una manera ordenada, que es lo que está buscando el Banco Central. Si ese umbral de 7.000 que estás mencionando, ya está muy cerca. Exactamente. Yo creo que eso se va a superar, pero lo importante es de que el ritmo de incremento del tipo de cambio no sea abrupto. Que las empresas y los individuos puedan anticipar cuál es el ritmo de incremento del tipo de cambio, es lo importante. Y para eso el Banco Central es crucial. Y el Banco Central tiene una presencia muy firme en el mercado y creo que se están haciendo bien las cosas. Ahora, de nuevo, todo depende también de las expectativas. A diferencia de otros países en la región, en Paraguay hemos aprendido que el tipo de cambio, al menos en nuestro país, también cae. Así que de ninguna manera yo pretendo decir de que el tipo de cambio va a aumentar en forma, digamos, irreversible. Es probable que exista una debilidad de nuestra moneda porque en última instancia un aumento del tipo de cambio es una mayor debilidad de nuestra moneda. Pero en la medida en que podamos ser capaces de generar una reactivación económica, es muy probable que eso se mitigue, se vuelva a nivelar. ¿Puede impactar esto en las metas de inflación, un incremento de la cotización del dólar? Sí, pero es una muy buena pregunta. Es muy difícil estimar hoy si el impacto de esta pandemia va a ser de carácter deflacionario o va a haber un impacto inflacionario. Si uno ve desde un punto de vista estrictamente monetario, con todo este impulso fiscal que se dio, con todas estas facilidades de liquidez que se otorgó, es probable de que de acá a un tiempo existan presiones inflacionarias, pero van a haber presiones inflacionarias siempre y cuando la gente gasta. Exactamente. Si la gente no gasta, la gente probablemente se quede con esa liquidez y esa liquidez esté guardada. Entonces es muy difícil todavía anticipar cuándo se va a observar el impacto inflacionario de condiciones monetarias mucho más laxas o condiciones monetarias, digamos, acomodaticias que se hicieron para sostener este impacto de la pandemia. Pero incluso a nivel global es muy difícil anticipar si todo esto va a tener un impacto deflacionario o inflacionario. Puede tener un impacto deflacionario en la medida en que el consumo global no se recupere. Pero decíamos antes de que las cadenas de suministro a nivel global están bastante afectadas. Hay muchas empresas, por ejemplo, a raíz de estos riesgos geopolíticos entre China y Estados Unidos, hay muchas empresas que estaban viendo la relocalización de sus fábricas. fábricas que anteriormente estaban en China están siendo trasladadas a otros países. Y esto lleva un tiempo. Entonces, si el consumo se recupera, pero las cadenas de suministro no terminan por ajustarse, es probable que haya un impacto, que haya una presión del consumo sobre un universo de bienes que puede ser menor en su volumen porque las cadenas de suministro todavía no se recuperan. Así que yo creo que todavía no son claras cuáles van a ser las fuerzas que van a predominar. Una fuerza, un impacto inflacionario, un impacto deflacionario. Ciertamente, en el corto plazo, el impacto inflacionario es inevitable y de hecho eso ya se ve en la inflación que nosotros tenemos en Paraguay. Exactamente. Raúl, usted es presidente de la Asociación de Bancos del Paraguay. Quiero preguntarle sobre el porcentaje o tasa de morosidad. Esta situación coyuntural, esta crisis económica, ¿cómo ha afectado la tasa de morosidad del sistema financiero? Bueno, comparado con los niveles de febrero pasado, aumentó, aumentó no en demasía, pero hubo un incremento marginal. Si recuerdo bien, aproximadamente 0.6%. Ok. Pero en la medida en que la reactivación económica se demore y los estímulos fiscales vayan cayendo, es lógico suponer que pueda haber un deterioro de la cartera. Por esa razón, muchos bancos estamos haciendo un exceso de reservas para anticipar esos impactos. Ok. ¿Cuánto es en porcentaje hoy la tasa de morosidad? La tasa de morosidad está en ligeramente al día del 3%. Correcto. Lo que representa un 0.6% por encima de febrero. De lo que fue febrero. De lo que fue febrero. Así mismo. Exactamente. La tasa de morosidad está en 3.5% aproximadamente en los números amaros. Correcto. Dígame si es correcta la información que estuve leyendo. La cartera total activa del sistema financiero como porcentaje de la cartera pasiva, es decir, los créditos concedidos como porcentaje del dinero captado, ha disminuido en el sector financiero. Es decir, hay mayor liquidez en los bancos al disminuir el peso de la cartera activa con respecto a la cartera pasiva. Quiero que me digas, ¿cómo tengo que leer ese indicador? ¿Tengo que leer que eso va a presionar hacia abajo las tasas de interés, tanto cartera pasiva como activa? Es probable. Es probable porque la liquidez, eso ocurrió, lo que usted está diciendo ocurrió por un incremento de los depósitos. Los depósitos se incrementaron en cerca del 12% en términos interanuales y con respecto a diciembre el incremento de los depósitos es superior al 8%. Eso es porque la gente necesita liquidez. Es porque, le estaba diciendo, no solamente los individuos, la gente, sino también las firmas, prefieren acumular liquidez antes que a consumir o a invertir. Exactamente. Y eso hace de que los depósitos en el sistema vayan creciendo. Pero también los créditos no se recuperaron porque no había mucha demanda de crédito. Y lamentablemente en este caso también hay que reconocer el hecho de que en un escenario de crisis como esta, en donde muchas pymes, por sobre todas las cosas, pymes en su conjunto necesitaban de financiamiento, esta crisis revela que la informalidad cuesta caro. ¿Por qué la informalidad cuesta caro? Porque muchas de esas pymes no son sujetos de crédito. Para que tengan una idea... Por el marco regulatorio. Por el marco regulatorio, claro, porque... Para que tengan una idea, la Asociación de Emprendedores estima que de aproximadamente 800 y más, 800.000 MIPIMES, un poco menos de 300.000 están formalizadas. Estos son números del Ministerio de Industria y Comercio. Y la Asociación de Emprendedores estima que esas 300.000, cerca de 30.000 son clientes de los bancos. Esto quiere decir que nosotros tenemos como clientes a menos del 10% de las MIPIMES. Lo cual sugiere que la gran mayoría de las MIPIMES están siendo financiadas o por cooperativas, o por casas de créditos, o por usureros. Exactamente. Entonces, lamentablemente, lo que refleja hoy la realidad es de que aquellas que no son formales sufren mucho porque no tienen ese colchón de crédito que necesitan cuando existe un impacto como el que hoy estamos teniendo. Se hicieron muchos esfuerzos. Se siguen haciendo esfuerzos. El Banco Central redujo los requerimientos para la concepción de crédito a las MIPIMES. El gobierno implementó el Fogapi a través de la Agencia Financiera de Desarrollo. Y la dinámica del Fogapi es buena. ¿Por qué digo que es buena? Porque a finales de marzo prácticamente no tenía saldo alguno. A finales de abril se habían utilizado 76 millones de dólares. A finales de mayo se habían utilizado 76 millones de dólares. A finales de junio ya se habían utilizado 176 millones de dólares. O sea, tuvo un primer salto de 76 millones de dólares en un mes. El segundo mes saltó 100 millones de dólares y hoy está por arriba de los 190 a mediados de julio. El Fogapi está creciendo. Lo que representaría el 20% de los 500 que hay en total. Claro, porque este Fogapi hasta ahora benefició a cerca de 10.000 MIPIMES. Y estábamos hablando que cerca de 30.000 son estimadas que son clientes, como clientes de los bancos. El drama y la dificultad está en todo el resto que o están siendo financiadas por las cooperativas y por las casas de crédito, cuya dinámica de crédito yo desconozco, desconozco, o están financiadas por un sistema financiero informal. Correcto. Por los usureros. Entonces, es el drama fundamental y por eso es de que se percibe aunque el crédito no llega a este sector. Pero los bancos hemos hecho un esfuerzo enorme desde que comenzó la pandemia. A solo cuatro días de iniciada la cuarentena, los bancos ya divulgamos muchas medidas de alivio financiero. Entre ellas, se prorrogó por 90 días el pago del 100% del financiamiento de las viviendas. O sea, que todas las cuotas para viviendas fueron prorrogadas por 90 días. Se eliminó o se suspendió el pago mínimo de las tarjetas de crédito también por el mismo periodo de tiempo y también se prorrogaban por 90 días todos los préstamos con cuotas de individuos y de MIPIMES. O sea, el esfuerzo que ha hecho el sistema bancario ha sido bastante importante. Vamos a seguir haciendo definitivamente pero todo también va a depender de la demanda de crédito. Si no hay un apetito de consumo y de inversión y no se recupera la demanda de crédito, nosotros podemos ofrecer muchas líneas, la tasa de interés puede estar muy baja pero nadie no va a tener apetito para endeudarse. Correcto, correcto. Raúl, leí en alguna red social un comentario, porque hay muchos comentarios respecto al apoyo o no del sistema financiero a los pequeños, medianos y micro empresarios. Se dice de todo, algunas cosas son falsas y otras cosas verdaderas. Uno de los comentarios decía no van a estar interesados en asumir riesgos a pesar de que hay una cobertura del Estado que respalda un porcentaje de ese crédito porque ellos pueden obtener rentabilidad sin riesgo utilizando las ventanillas de disponibilidad que abrió el Banco Central y colocando esas disponibilidades en letras, por ejemplo. ¿Es correcto que los bancos puedan utilizar esas ventanillas para poder comprar letras o poder comprar divisas, por ejemplo, y obtener retorno en esas inversiones que obviamente pueden ser absolutamente menos riesgosas o cero riesgosas comparado con que yo tenga que apoyar a una mi time? ¿Es correcto? ¿Eso se puede hacer? No, no se puede hacer. El Banco Central tiene un escrutinio muy riguroso sobre cualquier uso del encaje legal o cualquier operación de reporto que se están haciendo con bonos del tesoro, con instrumentos de regulación monetaria. El Banco Central está teniendo un escrutinio muy fuerte sobre el uso de esos recursos. Y hoy por hoy, si la tasa de interés de política monetaria es 0.75, imagínense cuánto van a ser, cuál va a ser el rendimiento del instrumento de regulación monetaria. Y por el lado de las compras de dólares, todos los bancos tenemos un límite para una posición sobrecomprada en dólares que ya nos habíamos comprometido meses atrás, inclusive antes de iniciarse la pandemia. Así que tampoco los bancos tenemos un límite indefinido para comprar dólares o para especular con el dólar. De ninguna manera, no se puede hacer eso. Si soy un pequeño empresario y tengo una agencia de viajes, un hotel, o también puede ser de cualquier otro rubro, mi empresa, y yo le presento una carpeta al sistema financiero porque necesito un préstamo que me ayude a surfear esta ola y no morir en el intento. ¿Qué es más? ¿Qué se convierte para el sistema financiero en mayor obstáculo o en un problema mayor para poder concederme el crédito? Le voy a dar tres opciones y usted me evalúa cada una de las tres. Opción A, el volumen de solicitudes es muy superior a la infraestructura, no podemos procesar todo rápido porque son demasiadas carpetas de todos los sectores al mismo tiempo y nuestra infraestructura es limitada. Opción B, hay sectores donde es muy difícil poder predecir si va a tener o no la capacidad de repago. Si tienes un hotel, una agencia de viajes, eso me dificulta poder darle el préstamo. Opción C, el nivel de informalidad de mis documentos que no se adecuan al marco regulatorio del sistema. ¿Qué pesa más para que sea difícil para mí obtener un sí que vamos a hacer embosar el préstamo? Yo diría que una combinación de dice. Ok. En la medida en que existan dificultades para presentar un flujo de caja, que pueda reflejar una capacidad de pago, una persona o una firma va a tener dificultades para poder acceder al crédito. Ahora, también influye la formalidad, la informalidad como habíamos comentado recientemente. Ahora, el punto es de que, y esto es una opinión muy personal, yo creo que aquí van a haber también cambios significativos en los criterios de gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque en el pasado los bancos nos enfocamos a qué grado de robustez tenían los programas de optimización o de búsqueda de eficiencia de las empresas y qué tan robusta era su rentabilidad. En un escenario de crisis como esto, con una incertidumbre enorme, hoy el foco está en la resiliencia o en la fortaleza que tenga esa empresa y en su survención. no solamente en la rentabilidad. Porque, lamentablemente, en un escenario como esto, son muy contadas aquellas empresas que puedan reflejar utilidades. Así que va a haber un periodo de tiempo en donde los criterios de concesión de créditos también se van a adecuar. Ahora, ¿qué implica eso? Eso implica que los bancos vamos a poder trabajar de una manera mucho más ágiles con aquellos individuos y con aquellas firmas que ya son clientes nuestros. Porque ya los conocemos. Los conocemos desde hace varios años. Conocemos su actividad económica. Conocemos su historia de crédito. Su capacidad de pago. Y va a ser más lento para aquellos clientes nuevos. Entonces, de ahí la importancia de la adecuación regulatoria que el Banco Central hizo recientemente, en donde redujo significativamente los requisitos para que los clientes puedan acceder al crédito. Dependiendo de cómo evolucione la situación económica, va a ser importante que esos estímulos regulatorios o esa adecuación regulatoria permanezcan. Porque hasta ahora están vigentes hasta diciembre. Yo creo que el esfuerzo que hizo el Banco Central en establecer medidas regulatorias transitorias y en establecer instrumentos de acceso a liquidez han sido muy buenos. Y creo que hoy tanto la liquidez como el marco regulatorio son propicios para la concesión de crédito. El problema, de nuevo, está en la demanda de crédito y en el acceso al crédito de aquellas empresas, ni pymes, pymes o inclusive otras empresas que no eran formales. Exacto. De ahí la importancia de aprovechar estos instrumentos, estos nuevos instrumentos tributarios del Ministerio de Hacienda. Yo creo que, escuché de una persona que dijo que la informalidad, que la formalidad no paga, que no hay ningún incentivo para ser formal. Yo creo que la experiencia de las últimas ocho semanas no indica precisamente lo contrario. Aún con esta caída, que es una caída marginal en el crédito interanual, el sistema bancario entre el 16 de marzo y el 30 de junio desembolsó nuevos créditos por 1.070 millones de dólares y realizó renovaciones, refinanciaciones y reestructuraciones por 670 millones de dólares. Nuevos créditos significa no eran clientes del banco. Nuevos créditos implican nuevos desembolsos. También a clientes existentes del banco. Pero implican desembolsos frescos. Correcto. ¿Sí? Eso es un impacto. Eso refleja un apoyo bastante importante de la banca a la economía nacional. Todo el paquete de financiamiento de la ley de emergencia económica era 1.600 millones de dólares. Correcto. Estos dos conceptos que le comenté reflejan un flujo de... reflejan asistencias por 1.740 millones de dólares. Entonces, el sistema financiero está cumpliendo su parte así como lo hizo en el 2019. Como decíamos al principio, en el 2019 la economía tuvo una variación del 0%. Y en una economía que no crecía, el sistema bancario aumentó su cartera de préstamos en 12%. O sea, yo creo que eso es suficientemente ilustrativo del apoyo que da el sistema bancario a la economía nacional. Y como también se mencionó al principio, el total de la cartera de crédito del sistema bancario hoy representa aproximadamente 14.000 millones de dólares. en una economía de 40.000 millones. No existe otro sector que financia la economía más que el sistema bancario. Evidentemente, siempre van a haber oportunidades de mejora, pero de que estamos haciendo esfuerzos, estamos haciendo no solamente para dar crédito, sino también para garantizar la seguridad sanitaria de nuestros colaboradores y de los clientes, porque el sistema financiero no paró. Correcto, correcto. Raúl, me mencionó recién que la cartera activa de los bancos ha crecido 12%. En el 2019. En el 2019. En el 2019. Correcto, correcto. Ahora, tengo entendido que el banco con mayor crecimiento en su cartera activa es el Banco Nacional de Fomento. ¿Ese crecimiento es bueno y saludable porque significa que se está poniendo las pilas y está apalancando al sector empresarial o es peligroso? Nosotros celebramos el dinamismo del Banco Nacional de Fomento y celebramos su involucramiento en sectores productivos. Porque a lo largo de los últimos años, lamentablemente, el 54% de la cartera de crédito del Banco Nacional de Fomento se orientó al consumo. No pretendo decir de ninguna manera que financiar el consumo está mal porque eso también genera actividad económica. Pero lo que hoy muchos sectores reclaman es el apoyo a los sectores productivos, el apoyo al sector primario, el apoyo al sector industrial, el apoyo al sector de servicios. Y realmente celebramos que el Banco Nacional de Fomento está haciendo un esfuerzo enorme para adecuar rápidamente su infraestructura para responder a toda esta demanda. Porque hay que reconocer que la estructura del Banco Nacional de Fomento no estaba preparada como para responder a esta demanda. Yo creo personalmente que están haciendo un esfuerzo enorme y eso es muy positivo. Correcto. Terminado el año 2020, el sistema financiero, o mejor dicho, la rentabilidad promedio del sistema financiero, ¿habrá caído respecto al año 2019? Sí, con seguridad. A mayo se estima que la rentabilidad ya cayó cerca del 30%. Y estas son cifras del Banco Central. Son cifras que se publicó inclusive en medios de prensa. Eso va a ser inevitable. Va a ser inevitable precisamente por las medidas de alíos financieros que le había comentado. Porque durante todo ese periodo de tiempo los ingresos de los bancos disminuyeron. Porque la gente no pagaba su cuota de su casa. Porque la gente no pagaba su cuota de otros préstamos individuales o las MIPIMES. Y eso impactó en el margen financiero de los bancos. Definitivamente este va a ser un año con una rentabilidad menor de la que se tuvo el año pasado. Correcto. Raúl, volviendo al tema de la carpeta que yo presento a un banco para solicitar el apalancamiento. Y quiero tomar sus palabras. Usted decía que necesita que yo pueda proyectar un flujo de cajas para ver si puedo ser o no sujeto al préstamo. En este momento, teniendo en cuenta que me dedico a una agencia de viajes o a un hotel. Yo no tengo una previsión certera respecto al flujo de caja. La pregunta es si se modifica la ley de funcionamiento del Fogapi y aumenta la garantía. Minimizando el porcentaje de ese préstamo que no está cubierto. Aún sin una previsión de un flujo de caja. ¿Sigo siendo no atractivo modificando la ley de Fogapi o modificando la ley de Fogapi? Tal vez, si exista más, mayor posibilidad de que me den el préstamo. Yo creo que va a depender caso por caso. Porque hay algunas agencias de viajes que van a ser mucho más fuertes o que van a demostrar una fortaleza diferente que otras agencias de viajes. Aquellas agencias de viajes ya estaban muy endeudadas. Incluso antes de la pandemia van a estar en una situación mucho más comprometida de aquellas que no lo estaban. Entonces, por eso me refiero de que se va a tener, eso va a definirse caso por caso. El incremento de la garantía de Fogapi al 90% sí puede ayudar. Pero el punto es el siguiente. Fíjese de que aún con un incremento de la garantía al 90%, los bancos deberían prever de que probablemente pierdan 10%. Y los bancos somos resguardo de depósitos. Nosotros no le podemos decir a nuestros depositantes, mira, nosotros estuvimos apoyando a la economía a traer Fogapi y perdimos 10%. De ahí que es muy importante de que se tenga bien clara la noción de que la responsabilidad primordial del banco es velar por la seguridad de los recursos de nuestros depositantes. El sistema bancario es responsable por 16.000 millones de dólares de depósitos. Entonces, de ahí que es imperiosa la necesidad de que cualquiera sea el sector económico del que se trate, la gestión del riesgo de crédito sea eficiente. Y para darle una idea, hoy el fondeo promedio en moneda nacional está en aproximadamente 4.5%. En condiciones normales, la morosidad promedio del sector de Mipimes está en torno al 6, 6,5%. O sea, solamente con el costo de fondeo y la morosidad del fondeo ya estamos hablando del 11%. Y todavía no estamos hablando de los costos de operación. Correcto. ¿A qué me refiero con los costos de operación? Para un banco, un banco necesita una mayor estructura para gestionar 100 créditos de 50 millones de guaraníes cada uno que para gestionar un crédito de 5.000 millones de guaraníes. Porque necesita mayor cantidad de personal, necesita mayor infraestructura para monitorear la salud de ese crédito mientras esté vigente. Y eso hace que la tasa Fogatti no permita beneficios. En algunos casos. En algunos casos. En algunos casos. Por eso es de que, pero yo creo que todo está por verse. Yo estoy convencido de que una ampliación del Fogatti va a traer beneficios. Porque no solamente va a aumentar la garantía, sino también va a aumentar la elegibilidad de las empresas que pueden beneficiarse con el Fogatti. Y eso va a ser fundamental. Raúl, yo tengo que ir a una pausa y quiero que me responda a una pregunta cuando volvamos. En una escala de 1 al 10, ¿qué calificación usted le da al manejo, desde el punto de vista económico, de esta crisis del Poder Ejecutivo? Califíqueme eso a la vuelta de la pausa. Por favor. Muy bien. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el presidente del Banco Regional, señor Raúl Vera Bogado. Retornamos con el señor Raúl Vera Bogado. Raúl, quedó pendiente tu calificación en una escala de 1 al 10 al gobierno, al Poder Ejecutivo, respecto a cómo ha manejado esta crisis económica. Mi calificación es 8. Creo que lo que faltó fue quizás rapidez en algunas medidas, pero lo que es aún más necesario es que haya evidencias en el mejoramiento de la calidad del gasto. Creo que esa es la gran materia pendiente. Hay medidas de política que se van a implementar y propuestas de reformas estructurales. Y ojalá que se tenga el apoyo político para implementar eso. Excelente. Un enorme gusto compartir con usted en Líderes. Muchas gracias nuevamente. Un placer. Señores, soy Federico Galeano. Esto fue Líderes. Buenas noches.